Una de las formas más rápidas de convertir un archivo formato eik.jpg es a través de esta página web, que permite convertir hasta 30 archivos a la vez. Aunque si tienes muchas fotos o son muy pesadas, puede que te convenga hacerlo con un programa como explicaré más adelante en el video. Para comenzar, dirígete a la página que te dejé en la descripción. Una vez en la página damos clic en Seleccionar, también podemos arrastrar las imágenes a la página y damos clic en Convertir a JPG. El proceso puede demorar dependiendo de tu velocidad de Internet y del peso de las imágenes. Una vez convertido, seleccionamos dónde queremos guardarlo y el nombre. En caso de subir varias imágenes, nos lo descargará en un archivo RAR. Si necesitas convertir muchas imágenes o son muy pesadas, el siguiente programa es una mejor opción. Es fácil, liviano y gratis. Se llama iMazingCanvertar en la descripción encontrarás el link de descarga. Una vez en la página seleccionamos nuestro sistema operativo y damos en Descargar. Se nos abrirá una ventana donde elegiremos dónde queremos guardar el programa. Seleccionamos la carpeta y damos en Guardar. Una vez descargado, hacemos doble clic en el archivo. Aceptamos los términos y condiciones. Damos Next. Si queremos un icono en el escritorio, seleccionamos esta opción y terminamos de instalar. Con el programa abierto, clicamos en File, Open, seleccionamos las imágenes, seleccionamos la calidad y la resolución. Si no queremos perder calidad, subimos todo a máximo. Damos clic en Convertir. Seleccionamos la carpeta de destino para las imágenes. Cliquemos Show File si nos llevará nuestras fotos en formato JPG. Eso ha sido todo. Si te gustan los videos al grano como este, déjame un like así YouTube se entera.